Nuestra historia Una noche en el castillo de Nermud había un encuentro Los españoles y los italianos se hicieron amigos La habitación de las chicas estaba vacía Aquí es el lugar donde se va a desarrollar la historia Los monitores le dicen a la gente que se vayan a la cama Los chicos planean ir a la habitación de las chicas Las chicas están hablando mientras que los chicos están en el pasillo Los chicos entran en la habitación Las chicas están sorprendidas y los boys le mandan callar Ellos se montan en su fiesta particular en su habitación Un líder al hacer tanto ruido entra Y buscan a los italianos Los encuentran y los sacan de la habitación Y los llevan a la suya Mientras, media hora después Álvaro sigue dentro de... debajo de la cama Y las chicas están sorprendidas y están sorprendiendo Justo después entran otra vez los líderes y encuentran a Álvaro Y finalmente, las chicas están muy felices Y el líder, o sea, el monitor italiano Felipita a los chicos y les da la cara buena Y el líder, o sea, el líder, o sea, el líder La gente se encuentra tan bien ¡Gracias! 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 Y aquí estamos viendo el paquete de Moreno. ¿Y por qué son en Trilliza? Pero Trilliza sería un nombre que es complejo. Yo sin vergüenza. ¿Por qué? ¡Golfa! 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 Ese es Dennis, Daniel por Carmen, la chica que nunca habla pero siempre está con nosotros, Ida, Carmen Chú, Carmencita, ahora, belgicano, trigo gonciano, trigo agudo, aquí tenemos a Nicolo, Nicolo, este de Cervillo, aquí están Luxembourg, y luego está la otra, ah hombre, la tortuga, hi Estonian people, la tortilla, bueno vamos con las chicas, Barbies, Paris, estas son las Paris Hilton, hey Estonian people, ahí tenemos a Silvia, la datila, Anik, Anuk, Nina, Anik, 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 Nina, Anik, 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 Nina, y Helen Felicite, Elena, le he hecho una foto a mi nombre. y no se puede pasar al video, ¿verdad? Yo aprendo a bailar la mierda Yo aprendo a bailar la mierda